Hola, bienvenidos a mi página web. Esta página web está hecha para todos los amantes de la porcicultura y gente que quiera aprender todo lo referente a la porcicultura del siglo XXI, o sea los requerimientos y necesidades que tienen los cerdos en el siglo XXI especialmente lo que se refiere a la porcicultura ecológica, de cama profunda o como quieran llamarlo, con los requerimientos nutricionales de este momento un concepto nuevo que es el de alimentación completa, que se refiere básicamente desde la compra de los granos como comprar los más baratos, hasta la boca del cerdo y la parte nutricional asimismo la genética manejada prácticamente en hojas Excel la parte económica, flujos de caja, libros diarios, resultados los manejos de lo que es el consumo del alimento, el desarrollo de los animales todo muy sencillo, van a poder ver en esta mi página y en cursos que pueden comprar cuando gusten que están a disposición en el Clickbank me voy a presentar, mi nombre es Gonzalo Salles soy Diploma Agraringenieur, he estudiado en Alemania en la Universidad de Hohenheim, como podrán ver, he salido egresado como Diploma Agraringenieur el 23 de noviembre de 1972 y un año después, básicamente el 21 de noviembre de 1973 ya había consolidado la primera granja industrial en Bolivia y en el mundo a 4.400 metros de altura, donde desarrollamos unos pastos increíbles aquí me tienen, este soy yo, con mi personal, aquí están las granjas teníamos bolita maquinaria y que hicimos en esta granja en esta granja desarrollamos pastos de 40.000 kilos de rendimiento en secano fíjense, el altiplano es totalmente seco sin embargo, logramos pastos de gran altura y los cosechábamos y los encilábamos para dar de comer, básicamente, a las reproductoras y aquí tienen la granja, donde teníamos la parte de engorde y la parte reproductiva, toda esta parte altísima y esta fue nuestra base genética los cerdos criollillos o criollos del altiplano de Bolivia y los fuimos mejorando genéticamente en base a una buena nutrición a limpieza de efectos epistáticos y de selección aquí como verán, estamos cosechando los pastos estos son sus rendimientos, es algo realmente increíble en esa altura también dábamos de comer la papa que la volvíamos en base a la tecnología inca los incas fueron los que descubrieron o inventaron el chuño y la tunta que son dos procesos de secado de papa para poderla mantener por mucho tiempo y alimentaban a todo el pueblo con el chuño y la tunta que son papas secas en base a oxidación y reducción yo me inventé el chulles que es un chuño tunta con el que alimente por mucho tiempo y en forma eficiente a mis cerdos luego, posteriormente me fui a Santa Cruz en los años 80 donde también fui pionero y desarrollé ya granjas en el sistema all in all out todo adentro, todo afuera en tres puntos traje ganado de Canadá de primer nivel practiqué la inseminación con semen fresco y semen congelado en fin fui pionero en Santa Cruz y formé la base para que hoy en día Santa Cruz sea una de las zonas productoras de cerdos más reconocidas aquí tienen mi primera granja con los cerdos que traje de Canadá aquí tienen un pequeño resumen de todo lo que hice durante toda mi vida profesional algunos de mis títulos y de mis contratos certificados donde trabajé también hice un curso CEFE para aprender a enseñar de tal manera que se me entienda un 90% de lo que explico y no como en las clases tradicionales que el alumno apenas entiende entre un 10 y un 20% y como les dije estudié en Alemania aquí tienen mi familia alemana donde hice mi práctica y en Augustenberg donde todos los extranjeros hacíamos nuestros trabajos prácticos y aquí la universidad que es ahora una de las más famosas en Alemania para el rubro de la agricultura y la agropecuaria trabajé durante mucho tiempo en el censo agropecuario también en la cervecería boliviana nacional donde logré sembrar 30.000 hectáreas de cebada griñón y finalmente como les cuento me fui a Santa Cruz y establecí mi primera granja con este mi personal fui socio y director de ADEPOR de la Cámara Agropecuaria del Oriente aquí tiene mi segundo equipo una granja ya más establecida más moderna y en el año 2000 dejé todo y me fui a Cochabamba para ayudar a la gente pobre especialmente en el cultivo del ABA porque ayuda a nitrificar los suelos en la rotación es muy buena y entonces empezamos a enseñarles a cultivar el ABA en varios cursos y también les enseñamos a elaborar la ABA Baby para tener una ganancia más alta hicimos investigación científica con la Fundación Patiño donde trabajamos con las 30 variedades que trajimos de Arabia y finalmente hicimos la industrialización de la ABA seca en harinas para tener una fuente proteica para los niños en los colegios eso es básicamente quién soy yo y por qué les invito a esta página web para que entren y vean todo lo que les ofrezco que van a ver que les va a servir mucho para poner en práctica en sus propias granjas ha sido un gusto saludarlos ojalá les guste mi página hasta luego ojalá les guste